Aquí continuamos en el Centro Hípico y de Ocio Xanadu, Oroteanda Baja. Dense una vueltita por aquí que además de ver a los caballitos y los animales rescatados que tenemos, se puede mandar algo bueno, rico, con todas las medidas y condiciones higiénico-sanitarias con todo esto de la pandemia y además a un precio, Centro Hípico y de Ocio Xanadu, vengan a nuestro restaurante La Terraza. Aquí estamos, en la tertulia de Canal 10, en esta edición. Nos habíamos ido hablando del sector de la pesca. Antolín Buenos Jorge, uno de nuestros contertulios, el consejero del Partido Nacionalista Canario, Coalición Canaria en el Cabildo, nos ha explicado estupendamente cuál es la situación del sector de la pesca en Canarias de una manera breve. Sabemos que esto es más complicado y que tiene muchas más aristas que a lo mejor se merece un monográfico y todo. Pero como aquí siempre estamos fatal de tiempo, vamos a darle ahora a turno a la representante del Partido Socialista, hoy aquí en la tertulia de Canal 10, Hermitas Moreiras, que es la responsable secretaria insular de Contabilidad y Administración del Partido Socialista. Lo he dicho bien, ¿verdad? El cargo orgánico. Muy grande el nombre. Hermitas, ¿tú cómo ves el asunto de la pesca en el archipiélago? ¿Tú qué radiografía podrías hacernos? Yo voy a utilizar una palabra yo creo que complicada, recogiendo quizás por lo que hablas. Yo la relación a lo mejor por ser edades estaba con la cofradía de pescadores de los cristianos y si ellos trasladan esas características que le tienen y que muchas veces les es muy complicado y sobre todo competir. Nosotros tenemos unas características que es idiosincrasia, como acababa diciendo, o fuera de cámaras, no me acuerdo si fue fuera de cámaras con Antolín, donde hablamos de una responsabilidad con un compromiso de sostenibilidad y de esa pesca sostenible y poco a poco han ido retrocediendo y desapareciendo y luego no hay un cambio generacional porque tampoco se ha convertido en una profesión o una empresa que realmente tenga un futuro. Entonces, con estas medidas que estamos viendo, que aunque pasan desapercibidas y exista control, como se comentaba, no podemos permitir lo que está ocurriendo y que se salden a la torre, a la torre, entiendaseme bien las palabras, todos aquellos acuerdos que permiten esa protección de la pesca y sobre todo el sector de la pesca que tenemos en Canarias y en concreto en la isla de Tenerife. Exacto, que tenemos además, es una de nuestras señas de identidad en cuanto a lo artesanal, de nuestro modo de pesca, etcétera, nosotros aquí no tenemos una pesca industrial extractiva como sí que pueden tener los japoneses, por ejemplo, ¿no? Zahida, ¿tú cómo ves todo esto? Además, tú también eres de una ciudad que... Chicharrera, chicharrera. El chicharro, ¿no? Que viene de ese ADN, viene ahí de la pesca, seguro. Al final, todos los núcleos poblacionales que se crearon en Tenerife vivían y subsistían de la pesca, con lo tanto, el mar es fundamental para cualquier canario en su supervivencia y en su subsistencia. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, estamos de alguna manera desasistidos, regidos por una normativa europea que nos afecta y no... nos afecta, pero a su vez no nos protege cuando eso, cuando otros pesqueros que están fuera de la Unión Europea, pero que llegan a acuerdos con países que están fuera de la Unión Europea, se saltan al voleo, bueno, pues toda esa normativa de protección y no esquilmación de la riqueza marina, ¿no? Y, bueno, pues lo que nos está generando es esa desprotección, sumada también a que Marruecos sea apropiado de las aguas que ya son suyas, es más, dicen los pesqueros y vienen diciéndolo y denunciándolo desde hace tiempo, que cuando ya entran en ese trozo de mar que Marruecos se ha apropiado, ya en los registros aparece como que ese mar marroquí, ¿no? Y entonces, pues bueno, se va acotando el espacio donde pueden pescar nuestros pescadores, ¿no? Y... y no pasa nada. Y el problema es que no pasa nada, ¿no? Entonces, vale, sí, en el caso de estos barcos vascos sí se los ha parado, se les ha controlado porque iban a hacerlo, el problema... Sí, se había pasado un poquito bastante de la raya, ¿no? Sí, un poquito bastante y iban, o sea, uno ya se había pasado bastante y los otros dos iban a pasarse, o sea, entonces, bueno, pues esa posibilidad que tienen de controlar que barcos pescan en zonas que no les corresponde, porque además ellos decían, no, que teníamos la licencia, bueno, habrá que verlo, ¿no? Y en ese sentido, pues eso es muy fácil de controlar porque todos esos barcos... La licencia de Senegal que te quitó Senegal, ¿no? Por eso te digo, entonces, oye, si nuestro presidente del gobierno va a Senegal, una de las cosas que iba a arreglar era el tema de poder arreglar la llegada de aviones para llevar a senegaleses que han entrado de manera irregular en el país y, bueno, el presidente de Senegal dice, hasta luego usted, porque realmente lo que le está diciendo es, no, lo que le dijo y ha salido a la luz pública, básicamente es, no, es que a nosotros no está bien que se repatría a los senegaleses porque, bueno, eso da como muy mala imagen, la vuelta, ¿no? Y, bueno, y la ida, el que salgan y se arriesguen su vida y se mueran en el mar, eso no da mala imagen, ¿no? ¿Están pidiendo alguna compensación económica, de tipo económico, Senegal, a lo mejor? Bueno, pero hasta Senegal se le ayuda, se le ayuda mucho, a Senegal se le ayuda económicamente mucho, no solo con partidas económicas, sino luego aportaciones de las distintas administraciones de todos los niveles donde se colabora con Senegal, bueno, pues, en materiales, sanitarios, bueno, pues, hay muchas ayudas que se le prestan a Senegal y lo que se le está exigiendo a Senegal es que cuide de los suyos, que cuide de los suyos, que no permita que los suyos puedan perder la vida con las condiciones que estamos viendo. Esta semana veíamos como una cuestión, una cosa horrible, dantesca, pero que parece que nos estamos acostumbrando a contar, y era la llegada de esta embarcación a las costas del Hierro, pues, con personas fallecidas, etcétera, ¿no? Desafallecidos y... Y eso, que no se sabe exactamente cuántos eran, ¿no? Lo que precioso es que es el tema, o sea, se ha ido a un bro, yo me hablé antes, lo de Pedro Sánchez en Senegal, diciendo, claro, van pero no vienen, claro, pero es que muchos, la mayoría, o muchos de los que están viniendo de Mauritania, Senegal, Gambia, vivían de la pesca, y se han tenido que ir, porque han esquilmado todos estos arrastreros, sobre todo coreanos, vecinos, japoneses, han esquilmado sus fondos, o sea, tú fíjate la contradicción, o sea, los mismos países que ahora mismo no los quieren, son los que han contribuido a que esa gente se estén aquí, porque hemos acabado con su modo de vida, entonces Canarias y los pescadores, al final, si hacemos un símil aquí, bueno, se están recolocando, claro, yo cuando hemos tenido reuniones con los pescadores, te dicen, no, yo a mis hijos le digo que no se dedica a la pesca, yo con mi padre, desde pequeño iba, con mi abuelo, con mi hijo, que los locos se metan en la pesca, porque no tienen futuro, ¿qué futuro le espera a un sector que además siempre se ha nutrido de las nuevas generaciones que eran ellos mismos, heredaban los barcos? ¿Qué futuro le espera a la pesca en Canarias, si no se toma medidas para ayudar a eliminar toda esta serie de prácticas? Complicado. En fin, complicado esto, ¿les parece que cambiamos de asunto, que si no se me va el tiempo y hoy tenemos frutas tropicales y todas esas cosas? Bueno, ermita, vamos con el cabildo insular que teníamos esta semana pasada, tuvimos dimisión del consejero de Turismo, Patrimonio y Ordenación del Territorio, esta semana se producía un pleno extraordinario en el cabildo insular de Tenerife, del que nosotros sacamos una noticia y que no hemos visto reflejada en otros medios de comunicación, pero es que lo decía el propio presidente en sede plenaria. Bueno, vean el momento. Esta situación que es de cierta interinidad en la que estaré gestionando las cuestiones derivadas fundamentalmente de turismo, aunque también patrimonio y ordenación del territorio, pues serán un proceso que espero podamos resolver a lo largo de este mes y que ya para el próximo mes pues esté reorganizada todas las áreas nuevamente. Que nos dice el presidente, Pedro Martín, que asumirá las competencias en materia de turismo, patrimonio histórico y ordenación del territorio durante al menos un mes, hasta que llegue el siguiente de la lista, ermita, o cómo. Bueno, igual hay reestructuración en el gobierno o no. Yo creo, bueno, eso es el presidente que además siempre ha sido como muy hermético con toda la razón en ese sentido, pero cuando se produce en este caso por temas personales la dimisión de un compañero como ha sido Goyo, tampoco podemos ir a la ligera a ver, como si fuera entre comillas, entiéndame si es la palabra un mercado, te lo doy a ti o te lo doy a ti, sino tiene que haber una reflexión. Y más con temas importantes como llevaba el compañero o Arias, que es un tema turismo, que es el sector productivo más importante que tenemos en Tenerife, o lo que es la planificación y el desarrollo de la isla de Tenerife a nivel de planificación. Por lo tanto, yo creo que ha sido la decisión que ha tomado el presidente la más adecuada, es decir, asumo la responsabilidad de esas áreas que en principio tenía delegada el compañero Gregorio para ver de qué forma o a través de una reestructuración o tal, poner a la persona más idónea y más adecuada de los compañeros y compañeras que están en el cabildo para desarrollar esas tres áreas que son bastante importantes, aunque me he olvidado quizás de patrimonio, que pasa bastante de posibilidad, pero que tiene lo suyo y a patrimonio histórico tenemos cosas importantes en la isla y de gran valor. Por lo tanto, hay esta parte, pero si habían dos y por lo tanto yo creo que esa reflexión es importante y no... Precipitarse a lo mejor con algún nombramiento, con personas que a lo mejor no pueden dar el perfil o así, claro, hay que sopesar todo, ¿no? Pero incluso también es una responsabilidad, yo creo que todos lo hemos vivido, ya que vengo de un ayuntamiento y los compañeros que tengo aquí también, cuando te dan una responsabilidad, una concejalidad, es una responsabilidad añadida, tienes que ponerte al día, tienes qué tal y si no conoces, tienes qué tal, ¿sabes? Y nosotros tenemos perfiles que nos pueden ubicar en un sitio o en otro y ahí está la responsabilidad que tiene el presidente y más con estas tres áreas importantes que tenemos. Exacto, fundamentales. En el área de turismo, además esta semana hemos visto cómo se presentaba la nueva imagen turística de la isla de Tenerife. Ayer, después de un año de trabajo, tanto por el consejero, que ahora ya no nos acompaña, como por el consejero delegado de turismo de Tenerife y todo el personal de la empresa de turismo de Tenerife llevan trabajando en ese análisis de cuál es nuestro mercado, qué tenemos que potenciar, a dónde tenemos que llegar y qué tenemos que reinventarnos de nuevo. Y ayer se hizo, bueno, ayer o en estos días se ha hecho la presentación de la nueva marca, de la nueva imagen y sobre todo del marketing que va a desarrollar a partir de ahora lo que es turismo de Tenerife de cara a captar tanto a nuevos posibles turistas que nos puedan llegar como a seguir consolidando la fidelización que hay uno que hay muchos turistas que son fieles al destino que ofrecemos y con un eslogan que ayer me pareció brutal, pero porque ya como turistas empezamos hace tiempo que se está viendo que el turista es una persona que se mueve, que disfruta, que quiere vivir la experiencia y el eslogan primero que han sacado es Tenerife emociones y te emociona, por lo tanto ahí está el eslogan y yo creo que llegará a todos y todos los otros. El eslogan va a las víceras, ¿no? Tiene que llegar al corazoncito, yo creo que los Tenerifeños en cuanto a amabilidad, en cuanto a lo que desarrollamos, en cuanto a lo que tenemos desde lo mínimo que podemos crear, pero sobre todo su gente y la gente que vivimos al final para turistas. A veces hablamos cuando hablamos, parece que estoy ahora que venía, pero el turismo no es el complejo alojativo que tiene una parte importante, pero luego hay una oferta complementaria en toda la isla, brutal y de una calidad excelente, que es la que tenemos que poner en valor. Es todo el añadido y tener en cuenta que tenemos muchos retos por delante en este mundo pandémico en el que nos ha tocado vivir. Turno para la portavoz del Partido Popular en el Caribe de Tenerife. Turismo de Tenerife, Pedro Martín asume compendencias en turismo, patrimonio histórico y ordenación del territorio. Bueno, quitando que José Gregorio, la despedida que le ha hecho tanto en persona, como dije ayer el martes en la sesión plenaria de despedida, aunque él no estaba ya presente, como persona nada que decir. Evidentemente es una persona con un carácter agradable al trato y la verdad que una persona cordial con la que da gusto hablar. A nivel político, el Cabildo ha eliminado las posibilidades de que los grupos de la oposición, Partido Popular y Coalición Canaria participen en ningún tipo de política relacionada con el turismo. Nos tienen vetados en Turismo Tenerife. No somos parte del Consejo, habiendo una resolución plenaria aprobada incluso por Sí Podemos Canarias, que de alguna manera debería impulsar al Cabildo a cumplir con esa participación y más con la situación en la que estamos viviendo. Pero la realidad de lo que estamos viviendo es que mientras las acciones de turismo se han definido durante el último año, el cambio de marca, una cuestión de sentimiento, la realidad que aquí hemos estado hablando desde diciembre de una compañía aérea con un solo avión y a la vez ya las informaciones que nos llegan de que la compañía Jet2 deja de volar hasta junio, lo que supone una pérdida de 120.000 plazas aéreas, a lo que se suma que las nuevas líneas aéreas, las nuevas rutas que ha abierto otra compañía, en este caso Vinter, tienen salida y llegada a Gran Canaria, con lo cual todo ese turismo que se genera va a ir hacia Gran Canaria y no hacia Tenerife, te pone de manifiesto que la gestión que se podía haber realizado en turismo de Tenerife por parte del Cabildo es francamente mejorable. Y bueno, yo entiendo que la situación, los motivos personales del cese son motivos personales, pero está claro que la situación de alguna manera ha sido muy mala época y la mala época que queda por venir, está claro que habrá superado las capacidades de gestionar del propio consejero. Ahora, bueno, pues esto lo asume el presidente durante un mes, le hemos solicitado, el martes le solicitamos que vuelva a reconsiderar el incluirnos en turismo de Tenerife, con el fin, y no es por una cuestión de hacer oposición, o sea, mira, ningún partido político que está en el grupo, en el Cabildo de Tenerife, integrando el único objetivo, con ideas, con fórmulas distintas, pero el objetivo es común, todos tenemos el mismo objetivo, que es sacar a Tenerife adelante, permitir que el turismo vuelva y permitir que nuestro motor económico, que es el turismo y todo lo que lo rodea, vuelva a reactivarse. Estuve en Semana Santa en el sur y la verdad que se te cae el alma, se te cae el alma viendo como locales cerrados, hoteles cerrados, gracias al turismo propio nuestro de gente que se fue al sur a pasar la semana y tal, pues había algo más de movimiento, pero los propios hoteleros lo decían, el lunes esto vuelve a ser un arial, y claro, eso es donde se tiene que estar trabajando por parte de Tenerife para intentar traer turistas con plenas garantías de que no solo no generen una situación de contagio, que vengan con PCR, verdaderas y no falsificadas. Claro, pero el tema es que luego los propios nacionales que vienen de la península dicen, no, pues yo entré por el aeropuerto como Pedro, por mi casa, es que nadie me paró en ningún momento para pedirme absolutamente nada. Entonces te quedas con cara de tonto mirando al techo y diciendo, bueno, pero entonces nosotros que teníamos la posibilidad magnífica en la primera ola, que los casos eran irrisorios ya, que teníamos unos números irrisorios de haber bloqueado con la capacidad de ser unas islas y de la posibilidad de mantenerlos libres de contagio y ser el paraíso turístico por excelencia como se han convertido otras islas, que hicieron eso, hicieron su trabajo y se cerraron, pues esas ventajas las hemos perdido y tenemos un sector económico hundido en la miseria y así nos seguirá yendo. Madre mía, me acaba de dar un colapso porque ya tengo a Ernest otra vez hace algo así cinco minutos. Sí, no, no, te vi la cara de miedo y dije, me callo. Claro, dije, ves, tú tengo razón, no me da tanto tema y tanto asunto. Antolín, danos tu valoración sobre el sector del turismo en la isla de Tenerife, ahora en manos del presidente Pedro Martín, para irnos enseguida a dar nuestras frutas tropicales. Bueno, yo la valoración personalmente con el consejero, bueno, tuve poco trato, pero bueno, yo fui un trato trato cordial y amable, me pareció una persona normal y correcta. Todos se despidieron como en las palabras de él en el pleno. Sí, la verdad que me pareció una persona correcta, yo no tengo nada de decirle personalmente. Políticamente sí creo que ha sido por lo menos los resultados, yo sé que el momento ha sido muy malo, ha habido mucho tal, pero yo creo que no es solo el momento, sino los intentos de hacer cosas, creo que ha sido bastante deficiente, por no decir nefasta la gestión en la Consejería de Turismo, y ya si sumamos ordenación de territorio y patrimonio, no se ha hecho prácticamente nada, pues yo creo que ha sido bastante deficiente. Que el presidente ahora asuma la responsabilidad de esas consejerías, creo que es lo mínimo que tiene que hacer, yo tampoco le puedo dar ninguna mérito, creo que es el presidente y es el máximo responsable, de un problema que yo creo que en parte ha generado él, porque creo que se saldrá algún día, pero el problema lo ha generado él, porque es el máximo responsable para lo bueno y para lo malo. En este caso, creo que cuando alguien se va de un grupo de gobierno, en este caso, él llegó siempre con mucha ilusión, por lo menos fue lo que ha transmitido siempre en los plenos y en las comisiones, la ilusión que tenía por ayudar, es raro que en menos de dos años esa elección le haya perdido para irse, y además cuando estás gobernando, pero bueno, no voy a poner en duda sus motivos. Y yo creo que esto, en la situación del turismo, con la crisis sobrevenida en los últimos años, con el peso que tiene el turismo directamente para la economía e indirectamente, que podemos estar hablando indirectamente de un 60 o un 70% de la economía de las islas, de la isla. Yo lo que he echado en falta, he echado en falta, y no ahora, sino hace un año, que el Tande, ahí, había tenido que estar el presidente. Es que el presidente, para mí, es la cabeza visible y es el faro que nos debe guiar en la política del cabildo. Y en ese momento, el túnel que estaba apagado, que es el turismo, y que ha seguido apagado, ahí tiene que haber estado, para mí, el presidente con el consejero. O sea, que venga ahora, es lo mismo que puede hacer. Yo creo que no tiene tampoco que van a lograrse de nada. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a dejar sin nadie? ¿Lo va a dar a un consejero para que comparta con otra responsabilidad? Entonces, yo creo que la cosa que se cae es su valor. Entonces, su valor es ese. Entonces, no se caerán, no se caerán, reorganizarán, pero creo que le está faltando mano izquierda que creo que siempre ha tenido. Y por ejemplo, el conocimiento que tenía el de antes, creo que una persona con mano izquierda le está faltando. Yo creo que el oficimiento que han hecho desde el sector y desde los partidos de la oposición, con personas con mucha experiencia y mucho recorrido en el mundo turístico, creo que no debería desaprovecharlo. Creo que es una persona inteligente y debería rodearse de los mejores porque el turismo y la isla necesitan los mejores para ayudar a salir de esto. Hemos perdido la conectividad. No solo hemos enfadado o hemos perdido la relación con la otra empresa canaria como Vinter, sino que tampoco hemos conseguido sumar empresas que vengan. La única Yertú, ya vemos que Yertú suspende hasta junio. No hemos hecho nada más, sino que Yertú era nuestra salvación. Se ha ido. Entonces yo, insisto, le pido al presidente del Cayo Tenerife que reconsidere, y más allá de quien sea el consejero, que cree un equipo de crisis donde suma al sector y a la oposición, porque es lo que la isla necesita. Y nos dejemos ya de sectarismo y de historias raras que ahora mismo sobran, porque la isla necesita el impulso de los mejores. Y creo que hay tanto en el PNC como en la coalición canaria PNC, hay gente que puede ayudar. Entonces yo me gustaría que se les sabe si le llega, que lo reconsidere. Y en esa remodelación que va a ser, empiece ya a pensar en la isla, más que en los partidos. Muy bien. Con eso nos quedamos. Ya me avisaron tres minutos, o sea que me quedan dos. Bueno, se nos queda pendiente el Congreso del Partido Popular Insular. Pero bueno, ya se los cuento yo, ya están viendo imágenes. Que Manuel Domínguez es reelegido presidente de los populares tinerfeños y que en el PP, en esta isla, tienen un nuevo secretario general, que es el actual alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro. De esto hablaremos más adelante y valoraremos la semana que viene. ¿Vale, Saida, te parece? Y se nos queda otro. ¿Qué está pasando con las vacunas? Janssen, AstraZeneca, que si tenemos suficientes, que si no tenemos suficientes, que si alcanzamos la inmunidad de rebaño en verano, que no la alcanzamos. Bueno, esto seguro que va a seguir siendo tema la semana que viene, así que lo abordaremos. Vamos ya con el especial del final de este programa siempre, nuestras cestas de frutas tropicales. Hermitas, supongo que te han puesto en sobreaviso. Bueno, damos. Yo me vi un emoticono de un aguacate y un plátano. Y dije, ¿y esto? Hombre, eso que luego lo vas a comer. Qué raro acaba el mensaje. Es que claro, yo les mando el pion por WhatsApp y tal. Y en el final siempre les pongo frutas tropicales y les pongo una cáscara de plátano y un aguacate. Pues nada, cáscara de plátano, rastrillazo que le damos a persona, causa, institución, a quien tú quieras. Y aguacate de oro es lo contrario, alabanza, a causa, persona, institución. Lo que decirás. Te dejamos que te lo vayas pensando y le pedimos a él. Venga, pues vamos con Zayda González. ¿A quién le ponemos una cáscarita de plátano esta semana en el suelo, Zayda? Uf, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, la verdad que se ha cubierto de gloria. No, es que el chico se cubre de gloria. O sea, entre los viajes, la campaña que hace ahora contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso. Que realmente, bueno, pues lo que está demostrando es la buena gestión que ha hecho Isabel. Y bueno, que se implique de esta manera en la campaña, bueno, pues haciendo ya comunicados que nadie se cree ni los medios de comunicación se creen, porque la verdad que están siendo ya, bueno, por lo menos lo suficientemente... Crítico. Sí, ya no se tragan las cosas como antes, que antes el presidente soltaba. Cuestionadores, digamos. Y todo el mundo, pues ya, bueno, definitivamente ha sido tantas y tantas cosas que no se lo cree. Y mi aguacate, pues mira, se lo voy a dar a mi propia casa, a mi partido. Bueno, como has dicho, el partido hizo el congreso insular este sábado, un congreso atípico por la situación del COVID. ¿Online? Sí, exactamente. De ahí viene mi aguacate, ¿no? O sea, un congreso que se tuvo que hacer por una plataforma de videocomunicación, que además permitía que cada uno de los integrantes pudiera votar con todas las garantías, sabiendo cómo se vota. Y, bueno, pues esa capacidad de adaptación a la nueva realidad que estamos viviendo, desgraciadamente. Pues, oye, mi aplauso para todos los compañeros que hicieron posible ese congreso, que definitivamente fue muy complicado. Zahida, ¿Manolo Domínguez va a ser el nuevo candidato a la presidencia del gobierno de Canarias del Partido Popular o será Alcabildo? Bueno, todavía queda mucho, pero lo que está claro es que… Alcabildo o a Zahida, ¿no? Yo estaré donde… Ya estoy yo metiéndolo en el mío. Yo estaré como siempre donde diga mi partido, yo le debo mucho a mi partido, la confianza que ha depositado en mí, donde considero el partido que tengo que estar. Ahí estaré. Manolo y Emilio son dos personas que han demostrado su valía en sus municipios con sendas mayorías absolutas. Ellos estarán donde el partido considere, pero está claro que es allá donde quieran estar. Muy bien, muchas gracias por estar una semana más con nosotros, Zahida. Muchas gracias. Aquí te esperamos en el Centro Ípico de Ocio Senadú el próximo jueves. Gracias por estar con nosotros, Hermita. ¿Te doy otro tiempito? Yo es que creo que pasaré, porque es bastante complicado. Bueno, no, complicado en algún sentido. Bueno, pero no tiene que ordenarse. Exacto. Le damos el turno a Antolina a ver qué. Venga, pues Antolina, ¿a quién le pones tú una cáscara de plátano en el suelo? Yo parece que… Por si se cae. Parece que me pongo de acuerdo con Zahida, pero… Tú y yo tenemos de manera… Porque me están haciendo… La cáscara de plátano, sí. Ven a casa, ven a casa, Antolina. Ya Talín lo acabaré convenciendo para venir a casa. A casa de Pepe. ¿Zahida reclutadora? Voy a compartir la cáscara de plátano, la gracia extensiva, la gracia extensiva al gobierno del Estado, del PSOE y el Podemos, por el trato que vienen dando a los migrantes y las mentiras continuadas, sobre todo Pedro Sánchez, como máximo responsable, Escribá y Marlaska, por el desprecio reiterado, lo hemos visto en las últimas declaraciones de Marlaska, de Escribá, que aquí poco menos que todos son mentiras, que se cumple todo perfectamente, a pesar de lo que dice la ONG, lo que dice todo el mundo. Pero además lo voy a centrar en la sentencia de ayer del juez de la España de Gran Canaria, que dijo y ordenó que hay que permitir, a ver si lo escucha y lo dice, permitir a aquellos migrantes que tengan pasaporte o solicitud de asilo, que pasaran las 72 horas y no hay ningún motivo para deportarlos, hay que permitirles su tránsito libre por el territorio español continental. Que Canarias hoy en día sigue formando parte de España, aunque a algunos les pese o les cueste entenderlo. Aunque Marruecos no quieran. Claro, claro. Entonces esa sentencia de ayer es clarificadora y no pueden seguir prohibiéndola a estas personas que se muevan libremente por el territorio español y por ende, mientras Europa siguen sin fronteras, más allá de las que puedan poner provisionalmente por el tema de la pandemia, por el territorio de Pedro. Claro, aquí no podemos poner muros en el mar. Claro, no hay fronteras ficticias, no hay. Entonces, me alegro esa sentencia porque además viene a dar la razón a todas las personas que venían reclamando el cumplimiento de los derechos humanos que se han incumplido permanentemente. Bueno, cáscara de plátano de Antolín por la cuestión de la inmigración al gobierno del Estado. Y que podemos que cumpla la sentencia. Recuerda la publicación de esta sentencia que hemos conocido estos días y a quien le das un aguacate de oro bien pesado. Luego, a ver, se lo voy a dar a... Mira, esta semana se... Por fin, por fin, después de un año, más allá de un año, se ha dignado el gobierno de Canarias a reunirse con las federaciones de lucha canaria. Vuelve la lucha canaria. En insulares se han puesto un periodo de dos meses para empezar a ir pasando fases. Ir desescalando. Para que no desaparezca la lucha canaria. Y yo a todos esos federativos que han aguantado este año, donde ven como otros deportes de contacto, se han competido. O sea, que se han competido y han mantenido viva la llama en equipo, luchadores, padres, niños. Pues quiero dárselo porque creo que es importante que nuestra seña y identidad como es la lucha canaria no desaparezca. Y sobre todo vuelva lo antes posible a los terrenos y sobre todo con gente en la capacidad posible. Que estamos viendo muchas actividades donde hay limitaciones, un 20, un 30% de la foro. Y yo creo que es hora. Y que asuman, como se está asumiendo en otros casos, pues los costes que haya ayudas para hacer pruebas. Y aquellas personas que estén bien, pues que puedan seguir desarrollando no solo ese deporte, sino esa identidad que tenemos los canarios como pueblo. Lucha canario como lucharon los guanches. Y que nadie te tumbe, ni siquiera la pandemia. Muchas gracias, Antonio, por estar una semana más con nosotros, por darnos tus frutas tropicales. Aquí te esperamos la semana que viene. Estaré si me invita. Si tienes alguien a estar aquí con nosotros. Hermita. Yo creo que la cáscara de plátano no se la voy a dar a nadie. Se la voy a dar a colisión, ¿eh? No se la quiere dar a colisión, seguro. Mira, tiene que traerla más bien. Bueno, como empieza a rebuscar, puede ser. Eso es que la hemos pillado de nuevo. Pero me ha pillado de nuevo y claro. No, yo creo que no. Y yo no tengo ahora argumentos como para decir. Comparto parte de lo que él decía con respecto a la gestión de la inmigración, pero no voy a darle la cáscara de plátano. Al menos en el primero y al siguiente traeré una lista que pueda dar. Igual si ponte el PP que está gobernando, sí, si la haría. Con lo mismo, con lo mismo que la haría. Hermita, ¿hay algún aguacate de oro? Sí, yo creo que el aguacate de oro, aprovechando la nueva impulso que se va a dar a la marca de turismo, pero no en sí la marca, sino yo creo que a todo el personal del área de turismo de Tenerife, sobre todo de la empresa insular de Tenerife, por el trabajo que hacen día a día y a todo el empresariado que ha sabido reinventarse y aguantar en estos momentos. Por lo tanto, yo creo que en esta circunstancia que se lo están pasando tan mal, lo que ellos han hecho es para darles el chapó. El aguacatero entero, ¿no? Bueno, muy bien. Hermita Moreira, muchísimas gracias por estar por primera vez con nosotras aquí en La Tertulia. Esperamos que te hayas sentido bien, Chachi. Que quieras darnos aguacates de vez en cuando. Y aquí te esperamos para cuando tú lo tengas a bien los jueves por la mañana, que es el momento en el que nosotros grabamos este programa. Y esto lo decimos porque los jueves al mediodía, el Gobierno de Canarias, acaba su Consejo de Gobierno y normalmente comparece ante los medios y nos cuenta el cambio de situación en la isla de Tenerife. Ahí teníamos esta semana a Intersindical Canarias solicitando la subida a nivel 4 de alerta en la isla de Tenerife. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. De todas formas, si nos están viendo el jueves por la noche, mañana a las 8 en punto ponen Sanadur Radio en la TDT o en la FM o en nuestra emisión online y se los vamos a contar en el Despierta Tenerife. Así que ustedes no pierdan la sintonía de Sanadur Radio que algo está pasando en Sanadur Radio. Y ahí lo dejamos. Despierta Tenerife, todos los días de 8 a 10 de la mañana. Luego tenemos un puente musical que nos estamos revolucionando y estamos hasta atrayendo gente nueva a la mañana. Así que estén muy atentos a Sanadur Radio Tenerife. Estén también muy pendientes de todo lo que hacemos en el centro hípico y de ocio Sanadur, que aquí hay mucho que hacer, baratito, bueno y con todas las medidas de seguridad. Y, por supuesto, consuman televisión local, que esto es una industria de valor añadido, en la que trabaja mucha gente. Y en Canal 10 estamos especializándonos en el entretenimiento local. Y aquí tenemos toque de queda, todos goles, bueno, esto es una cosa maravillosa en Canal 10 Televisión. Así que estén ahí siempre conectados en la TDT del norte y del sur de la isla de Tenerife, porque en esta casa les contamos la vida de la isla de Tenerife. Se acabó. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por toda la atención que nos prestan cada jueves. ¡Gracias!